Hola, bienvenidos a Itaúí, ciudad de oportunidades. Les queríamos anunciar... O te saludo primero. O te saludo primero. O te saludo primero. Como tú quieras. Relájate. A todos los que cada ocho días nos ven por este programa. Y vamos primero. Hacer en este... Ay, ya me equivoqué, fue yo. Hacer en este... Ay, ya me equivoqué, fue yo. Hacer en este... Ay, ya me equivoqué, fue yo. Por eso queremos presentarle un especial sobre los patrulleri... Peredoc, peredoc, peredoc. Cinco, ardojes. Centro de Iniciación y Formación Deportiva Itaúí. Mariana, ¿te gusta el deporte? Sí, me encanta. Además, pienso que es muy bueno para la salud. En el SIPDIP, pues... Veamos la nota. Veamos la nota. Se aprendió a tirar la nota. Ya nos la va a quitar. Sí, también les puedo contar que en mi grado tercero para entreprendimiento, me ayudó Valentina Nieves, que hicimos un... Ay, ¿yo por qué me enredo? Una estudiante, una estudiante, una egresada de esa institución. No, no me metes, no me metes, me enredo más, me enredo más. El robot sentía la moneda y se la comía. Veamos la nota. Ay, ay, ay. Podemos cortar eso. Sí, está ahí. Y ya tú dices, veamos la nota. Veamos la nota. Hemos llegado al programa de Itaúí, Ciudad de Oportunidades, con este especial para los niños. Hemos llegado al programa de Itaúí, Ciudad de Oportunidades, con este especial para los niños. Hemos llegado al final. Era si estaban pendientes. Sí, claro. Hemos llegado al final del programa Itaúí, Ciudad de Oportunidades, con este especial para los niños. Mariana, ¿qué recomendaciones tienes final para todos los niños de Itaúí? Te recomiendo que se queden en casa, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y usar tapabocas para prevenir el contagio del COVID. Gracias. Mariana, ¿cuál es la recomendación para los niños? Mi recomendación es que se queden en casa, mantengan el distanciamiento social, usen el tapabocas y se laven las manos. Y para prevenir el contagio del COVID, no pedir dulces y tratar de no salir en casa. Chao. Tratar de no salir en casa. No, cómo no sale. Listo. Otra vez. Ya se la aprendió, ya estábamos. Mariana, ¿cuál es la recomendación? Mi recomendación es que se queden en casa, usen el tapabocas y se laven las manos y... Bueno, otra vez. Me metí mucho... Uh, 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 Uh... Uh, 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 Uh... Um, Uh, 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 Uh... ¡Gracias!